¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal y en este video les traigo mis favoritos del momento esos productos que no puedo dejar de usar y la verdad tenía muchos productos que son mis favoritos pero como ya se los mostré tantas veces ya les hinché tanto las pelotas con esos productos no los voy a mencionar en este video pero yo sé que están en otros videos de favoritos así que ¿qué es lo que voy a hacer? en el botoncito que van a ver acá arriba que es la sugerencia de videos las sugerencias de videos de favoritos donde yo sé que les mencioné esos productos así no les muestro lo mismo que les mostré en otros videos pasados como verán en mi canal siempre separaba los favoritos de mes a mes primero arrancaba favoritos de enero, favoritos de febrero después como a veces no me daba el tiempo y repetía favoritos durante los meses grababa cada dos meses y ahora me resarpé hace un montón que no les traigo un video de favoritos entonces dije bueno ya está van a ser mis favoritos del momento los que amo right now como ahora mismo actualmente así que bueno arranquemos cremas corporales ustedes ven cremas corporales que me compro cada dos por tres he probado tantas cremas corporales y la verdad yo me quedo con estas de natura estas de natura que son de la línea Ecos que se llaman pulpa desodorante hidratante corporal esta fórmula de cremas para mí es la mejor me encanta porque son bastante densitas que de verdad me queda la piel suavecita hiper fumada me encantan los aromas el de maracuyá la verdad huele como a limpio no es quizá el aroma más rico del mundo pero a mí me parece algo súper relajante me gusta a mí es que la verdad que todas las que son desodorantes cremas desodorantes hidratantes corporales tienen un aroma duradero y eso es lo que yo amo que se siga oliendo porque provee otras cremas que la verdad el aroma es muy rico pero es de momento es momentáneo a la media hora desaparece en cambio esto no por eso me gusta el montón la línea Ecos no solamente traen las cremas sino que también traen el frescor que es el perfume de la crema y eso está genial porque si te gusta la crema después te podés tirar el perfume arriba y te intensifica la fragancia ¿qué pasa? cuando vos te tirás el perfume arriba de la crema primero que nada la piel está hidratada por lo tanto va a hacer que el perfume dure más y eso está buenísimo también lo que hace es intensificar la fragancia en este caso yo tengo dos tengo la de Azaí que me encanta es una edición limitada así que quizá ahora en este momento desapareció del catálogo pero ya va a volver y si no hay otras así que prueben a mí lo que me gusta es la fórmula el aroma sí es riquísimo pero la fórmula es lo más cremas hidratantes corporales favoritas he probado un montón las de Abón por ejemplo me gustan un montón pero me pasa eso que el aroma es súper momentáneo me gusta que se me huela realmente la de banana de Abón por ejemplo me encanta pero quiero que me dure más ¿por qué no me dura? así que bueno les recomiendo estas la de maracuyá por ejemplo no tengo el frescor nunca lo compré lo estoy considerando porque me gusta mucho bueno el orden es cualquier cosa les estoy mostrando primero cuerpo ahora vamos con rostro vamos a arrancar a hablar de esta crema que se las mostré en una abriendo caja misteriosa de MAC Cosmetics se los voy a dejar como sugerencia todo lo que yo hablo esta crema de MAC de saladita en cuanto a precios pero realmente es increíble a mí me encanta y bueno no la dejo de usar me parece un producto tan espectacular se llama Stroke Cream si son de ver mis videos ya les había mencionado que es una crema iluminadora es una crema que tiene destellito esta crema viene en varios tonos les voy a dejar foto acá la Peach Light que es un color bueno peach duraznito está la dorada que es hermosa la Red Light te lo pones en la cara y la verdad no te queda la cara como una bola de boliche te queda la cara hermosa luminosa pero luminosa natural como radiante me encanta por eso se puede utilizar por sí sola un día que no te querés maquillar y tenés la piel linda no tenés imperfecciones decís bueno me voy a poner esta crema y quedás radiante además ya les comenté es una crema que tiene muchas vitaminas tiene un complejo de 5 vitaminas B5, B12, vitamina E vitamina C y vitamina E siempre pienso que me las voy a olvidar pero no me las olvido tiene extracto de algas marinas tiene un montón de componentes buenísimos para la piel y la verdad que esta crema promete una hidratación prolongada y es real se siente la piel divina otro truco que a mí me encanta es mezclarla con la base si querés que tu base mate quede más luminosa le pones un poquito de esta crema la mezclás o hasta incluso a veces si tenés una base bien pesada y la querés alivianar más le pones esta crema no solo te la aliviana sin sacarle cobertura porque la base sigue cubriendo solo que te queda más liviana más luminosa a mí me encanta amo las pieles glowy como ya se habrán dado cuenta no soy mucho de lo mate que bueno me encanta obviamente si tenés la piel grasa ojo si la podés utilizar si te gusta lo glowy pero siempre sellándote bien el maquillaje pero la verdad es lo más esta crema se la super recomiendo yo sé que es cara en este video vamos a hablar de algunos productos caros otros económicos pero la verdad cremas iluminadoras en el mercado pero como esta ninguna porque quizá si tienen el efecto de luminosidad pero usan cualquier crema una crema chota y le ponen brillito y ya está te deja el acabado luminoso sí pero la hidratación que tiene esto es increíble acá tengo para mostrarles un jabón para manos ya me está quedando re poquito ya tenemos el repuesto el líquido para manos es de natura también como verán el envase es re parecido a la crema corporal es de la línea Ecos y este es de fragancia Kumaru ojalá saquen una crema corporal con este aroma porque este aroma es puto amo la verdad este aroma es riquísimo es dulcecito es abatonca puro es avalinillado me encanta me vuelve loca este olor no tengo muchas ganas de lavarte las manos constantemente a cada rato por el aroma que tiene a mí me encanta y lo que tiene de bueno esto que después compras el repuesto y se lo echas y no tenés que estar reponiendo esto así que está buenísimo es un muy buen jabón líquido porque no reseca las manos o sea siempre vas a tener las manos más secas y a cada rato te estás lavando las manos pero siento que la verdad no me reseca las manos a comparación con otros jabones líquidos y el aroma que tiene es hiper duradero por eso lo amo y es mi favorito y me encanta después tenemos por acá esta crema de natura que también la vieron en un haul es nueva y la estoy usando pero a morir no saben lo buena que es esta crema como les digo natura me está sorprendiendo cada vez más porque cada vez mejor los productos antes a ver tenía favoritos pero quizá no era todo natura mis favoritos y ahora al estar constantemente comprando cosas y probando cosas nuevas todo por youtube en realidad porque si yo no tendría el canal de youtube jamás se me pasaría por la cabeza comprar tanto natura cuenta que amo un montón de productos y en este video la verdad que la mayoría de los productos son de natura así que increíble esta crema me encanta está hecha con ácido hialurónico es una crema gel pero la verdad que la hidratación que tiene es increíble es livianita pero no sé cómo explicarles es una sensación hermosa es como una textura serum un chin más pesadita me parece divina y me recomendaron un montón utilizarla a modo de serum y después una crema arriba y se siente la cara tan sedosa hidratada no 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 esto me encanta ya me encargué el repuesto porque la verdad que es genial a mi mamá también le encantó va para todo tipo de pieles así que si tienen la oportunidad de probar algo de natura bueno yo sé les estoy mostrando muchas cosas esta crema por dios tienen que probarla es lo más se viene así con el plastiquito esto ya lo mostré pero si les muestro me está quedando poquita y es azul el aroma la verdad es como fresco y no es gran cosa huele a crema pero está muy buena hace unos días que me comentó uno de mis videos y me dijo ori que es lo que recomiendas para hombres que crema puedo usar que no tenga olor a mujercita esto te va a dejar la cara espectacular y a que te vayas por esto te va a encantar y vas a ver que quizá no estás acostumbrado a usar cremas pero cuando uses esto y veas la suavidad que te deja la piel no la vas a soltar la vas a querer comprar siempre no sé que bueno siempre uno dice es una marca de catálogo económica y ahora en todos los países natura debe haber aumentado porque es así las cosas aumentan suben de precio pero es barato a comparación de otras marcas qué sé yo la verdad yo la súper recomiendo a mí me encanta después tengo para mostrarles este serum de Liderma este es el que se llama Radiance C tiene vitamina C y ácido hialurónico y lo uso durante el día yo ya les conté cómo es mi rutina de cuidado facial pero durante el día siempre uso este serum ya me queda poquito y la verdad me gusta un montón es re livianito súper se lo súper recomiendo y ahora en cualquier momento tengo que pedirme otro porque es increíble cómo bajó lo fui gastando les digo que en el catálogo de Liderma parece gigante pero cuando lo compras te das cuenta que no es tan grande como parece quizás yo pensaba que era más gordito que traía más cantidad pero no es bastante chiquitín y se termina rápido pero la verdad es muy bueno y me encanta y me encanta utilizarlo este durante el día y uso otro de Stiloder durante la noche continuando con otro producto de MAC este es un polvo que se llama Mineralize esto viene así todo negrito dice MAC acá este es el Mineralize yo ya les hablé de este polvo viene así este polvo lo que tiene de diferente con cualquier otro polvo de cualquier otra marca es que es súper especial es un polvo que si tenés la piel grasa te voy a decir ni en pedo ni en pedo pero si tenés la piel seca o normal te voy a decir este polvo es para vos es súper sedosito es un polvo hidratante tiene aceite de jojoba en su composición y realmente te deja la piel preciosa quizás no es tan matificante como otros polvos si tenés la piel grasa como te digo si te va a sacar brillos porque es un polvo que tiene como un acabado satinado a mí me encanta si bien no sentís la cara pegajosa porque por algo es un polvo te va a sellar sentís la cara como si fuera tu propia piel no sé cómo explicarles es una sensación divina es un polvo súper natural si te gusta el make up no make up y estar lo más naturalita posible andate por este polvo por dios es increíble a mí me encanta y no probé ningún polvo parecido a este probé de un montón de marcas diferentes y todos son como bien matificantes bien pesaditos esto la verdad es algo tan liviano que te deja como si no te hubieses puesto polvo pero te pusiste polvo te ves la cara más cedosa súper natural y no te deja la cara mate acartonada te deja la cara saludable vamos a decir no brillante grasosa saludable por eso me encanta no quería dejar de mencionarles estos dos productos por un lado tenemos este aceite desmaquillante de la marca DECA se consigue súper fácil acá en Argentina porque es un producto nacional es el primer aceite limpiador nacional porque también está el de Andrea Pellegrino pero es un bálsamo y les digo que ese antes me gustaba pero siento que no tiene esa tecnología que cuando te aclaras la piel con agua transforme en una crema y emulsiona el producto que pasa con el de Andrea Pellegrino dejando la cara aceitosa y resbaladiza y siento que no me lo puedo enjuagar por eso siento que me desmaquilla bien pero no me lo puedo enjuagar y es lo mismo que nada en cambio esto de la marca DECA se los voy a dejar en la cajita de info en Instagram para que la vayan a chusmear en Instagram tienen el link de compra está buenísimo como les digo esto emulsiona esto es un aceite que te desmaquilla espectacular no te arden los ojos no te deja la vista nublosa para nada con el de Andrea Pellegrino si me dejaba la vista media nublosa antes me gustaba pero cuando probé estos aceites este y otro más que bueno que no se consigue fácil por eso no se los muestro me di cuenta que que nada están buenísimos y la función que con el agua tibia se transforma en una crema y se enjuagan súper bien y te dejan la cara más limpia que nunca me encanta se lo súper recomiendo y cuando se me acabe sin duda lo voy a volver a repetir no me interesa probar otro de otra marca porque este me casé con este producto ¿qué les voy a decir? y después tenemos por acá este jabón de limpieza que les mostré en mi haul de Natura por Dios este es de la línea Natura Faces el olor no me encanta el olor me parece una mezcla entre talco y mentol como esas cremas para pies que se vendían antes ahora bueno ahora sí todo evolucionó hay cremas para pies con rico olor pero antes se vendían esas cremas para pies venían como ese olor mentolado y me resulta el mismo olor que esto pero como producto chicos de 10 esto es como un gel les comenté en el haul parecido a la aloe vera cuando te lo aplicas está bueno utilizarlo con la cara ya húmeda cuando te enjuagaste esto que tenés la cara húmeda te pasas a este producto hace espuma y de verdad con este combo sentís la cara más limpia que nunca me encanta y lo bueno es que no me deja la cara tirante la mayoría de los jabones de limpieza te dejan la cara tirante y eso no significa tener la cara más limpia así que ojo con eso yo ya les comenté todo esto un video que se llama mi rutina de skin care este producto no se los había mostrado porque todavía no lo había probado les mostré otras alternativas de jabones de limpieza que la verdad en el mercado hay un montón pero este realmente es mi favorito actualmente y me encanta con sección labios tengo dos productos solamente para mostrarles dos productitos que me encantan tengo para decirles que los pocos días que me estuve maquillando en cuarentena estuve utilizando este labial que justamente es el que tengo puesto es de MAC en líquido se llama sew me y la verdad me olvidé que tengo labial me parece súper cómodo siempre que me voy a poner un labial líquido mate me hidrato los labios antes y después me olvidé que tengo labial me parece comodísimo y de súper larga duración y el color miren lo que es es divino me encanta quizá lo ven acá y pensaban que era un rosa pero la verdad que es como un rosa viejo tirando a marroncito me parece un color re de esta temporada invierno bueno otoño también siento que re va y me encanta tiene una durabilidad increíble hoy comí pizza por ejemplo recién me retoqué un poquito para el video pero no era necesario o sea tenía apenitas desgastado así que bueno tiene una durabilidad como les digo muy buenos labiales de MAC son lo más yo sé como les digo repito son caros no hace falta que se compren toda la línea de labiales líquidos yo les digo que les podría hacer un video de cuáles son mis labiales favoritos que necesitan tener pero urgentemente les digo que entre esos labiales que necesitan tener está este obviamente según sus gustos personales si te gusta el color y si lo usarías yo sé que hay mucha gente que no se siente cómoda utilizando labiales oscuros y les gustan más los rositas los nudes y no salen de eso qué sé yo a mí esto me encanta y después tengo para mostrarles este gloss chicos que es de todo moda ya se los mostré en dos videos se los mostré en el haul de todo moda se los mostré en el probando mis labiales de todo moda así que bueno ahí van a ver cómo me quedan en los labios para mí es hermoso este gloss se llama Oh My Nude y es un gloss súper especial porque tiene como una base entre marroncito y rosado con destellos plateados azules violetas es magia este gloss tiene un olorcito súper rico y la verdad es re barato es de todo moda ay lo amo tanto les comenté en mi video que me hacía acordar a un gloss que yo usaba cuando era chica y todo el mundo me preguntaba qué gloss tenía y fue de mis primeros labiales porque cuando yo arranqué a maquillarme arranqué a maquillarme con gloss pero ya les digo que desde chiquita muchísima gente amigas de mi mamá personas grandes quizá me pedían consejos y me decían Ori ¿qué labial tenés puesto? me acuerdo que una vez una maestra encontré en un restaurante y le dije ¿qué tenés puesto en las mejillas? yo tenía puesto un rubor de la marca Xtreme que después se dejó de hacer de Fermacity viejísimo no solamente tenía ese rubor no es que tenía 800 rubores siempre me ponía el mismo pero me acuerdo que esa maestra que era una maestra mía de inglés me la encontré la saludé todo y me dice ¿qué tenés puesto acá? me encanta te queda hermoso le dije ¿viste? es este de Xtreme llegué al colegio y se lo mostré imagínense que ya de chiquita me pedían consejos de qué estaba usando y no me maquillaba mucho así que bueno siempre me gustó me fui de tema pero este gloss también es el puto amo se lo súper recomiendo me encanta y vamos a continuar con productos para el pelo la línea de Lumina ay me acabo de mojar todo aquí esto está todo mojado lo acabo de sacar de la ducha me acaban de caer gotas al pantalón bueno la línea Lumina para cabello seco es lo más tienen el pelo seco chicos no duden en comprar estos productos de natura como les digo me volví re fan de la marca tenemos por un lado el shampoo que les digo que el shampoo parece un acondicionador yo les comenté que la primera vez que lo utilicé dije ay yo me confundí yo me puse acondicionador como shampoo pero no es el shampoo que te deja el pelo re suave pero zarpado vieron que por lo general los shampoo te dejan el pelo seco es como un detergente en este caso te deja el pelo suave entonces es lo más es lo más es muy bueno yo la verdad saben como utilizo el shampoo se viene una rutina de pelo pronto creo que la voy a grabar mañana pero les digo que el shampoo me pongo muy poquita cantidad de shampoo en todo el pelo me rasco bien me lo enjuago y me vuelvo a poner otro poquito de shampoo como que me lavo la cabeza dos veces y siento que de esa forma me resulta super bien porque la segunda vez les juro que hace muchísimo más espuma la segunda vez que me lavo el pelo sea con este shampoo o con el shampoo que sea hace más espuma y te queda el pelo más limpio así que ese es mi super tip me lavo la cabeza dos veces con shampoo y este shampoo es increíble es lo más tiene la línea como un olorcito herbal medio a pastito al principio el olor no me gustaba ahora sí me gusta qué sé yo me acostumbré el producto está muy bueno y el acondicionador divino me desenríe del pelo de 10 me dejan el pelo tan suave así que bueno no los dejo de utilizar y sin duda me parece que no los voy a cambiar por nada los voy a intercalar para que mi pelo no se acostumbre con otros productos por ejemplo con la línea químicamente dañado que también me encantó el de un jol de natura donde les voy a mostrar esa línea todavía no se las mostré pero les digo que sí que me re gustó pero me parece que me gustó más este el otro me encantó fuera de joda me deja de pelo hermoso pero siento que esto me voló la cabeza así que bueno se lo super recomiendo este lío después de pasarme el acondicionador de pelo y desenredarme el pelo y enjuagarme yo me desenredo el pelo en la ducha utilizo esta mascarilla también de la misma línea se llama máscara reparadora reparación profunda para cabello seco de la misma línea alumina me deja el pelo super suave me lo paso de medios a puntas igual a veces también como que me lo paso así sin tocarme mucho la raíz me lo dejo un rato en el pelo pelo tudeo en la ducha me enjabó no me depilo espero que pase un rato quizá me quedo toda calentita abajo del agua y sin mojarme el pelo obviamente mojándome la espalda y el cuerpo cuánta explicación ahora y que das querida que a qué le importa lo que haces en la ducha pero bueno después y después me lo enjuago y de verdad el pelo te queda re suave estos productos me cambiaron la vida me encantan la verdad yo antes utilizaba mucho lo que son desenredantes de pelo con estos productos no los necesito pero los utilizo igual porque me gusta como me dejan el pelo primero que nada ni bien salgo de bañarme este producto de la marca Hey Doll Hair me encanta como lo fui bajando tiene un olorcito muy rico se llama Golden Rose oro líquido sella, repara y suaviza dice acá y dice más brillo esto promete aportarte brillo al pelo por eso también lo utilizo se puede utilizar como desenredante porque justamente te súper desenreda el pelo yo cuando tengo el pelo empapado me lo seco un chin con la toalla trato de no presionar mucho pero trato de que no chorrear tanto me pongo un pan a veces un pan y medio me hago así y en todo el pelo así en todo el pelo en todo el pelo en todo el pelo y me desenreda de maravilla el pelo y de verdad cuando el pelo se seca se siente divino con ese producto siento que hace una gran diferencia ese producto tiene está hecho a base de aceite de argán y no te queda el pelo grasoso para nada se puede utilizar también para esos días que tenés el pelo seco y electrocutado te lo pasas y te baja también el frío en cuando qué sé yo te planchaste el pelo y no te quedó como querías también eso es magia te lo súper arregla el pelo te queda el pelo divino me encanta te aporta brillo sin dejarte el pelo grasoso te lo deja suave el olor se me va porque utilizo otra cosa después pero si utilizas ese producto solo te deja un rico olor como si fuera un azúquitar la verdad con ese producto me encanta si te ponés un perfume en el pelo y tenés esto antes lo que esto va a hacer es como que el perfume se agarre al pelo y dure más en el pelo así que es un golazo también y después de ese producto simplemente porque me gusta porque probé este combo me encantó el combo de ponerme también de la línea aluminia de peinar me pongo pero re 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 poquito y solamente acá en esta zona me dejan el pelo hermoso tengo unas historias destacadas en mi instagram que se los voy a dejar acá para que me vayan a seguir vayan a la historia destacada que se llama hair yo me apliqué el combo de esto más esto y cuando hacía esto no 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 era increíble lo livianito suavecito parecía un pelo de propaganda cuando lo probé quedé encantada y no dejo de utilizar este combo pueden la verdad esta marca no es cara chicos no es cara fíjense se llama hate all hair en instagram tienen un link directo y es el producto que se llama golden rose fíjense cuánto está yo sé que no es caro y realmente dura un montón súper rinde porque son gotitas que tenés que utilizar si se compran esto de natura para ponérselo después el combo de esto es la gloria para el pelo es mi súper truco y me deja el pelo divino esto al tener un perfume más intenso a pastitos y me dejan ese olor pero la verdad que me gusta qué sé yo al principio me chocaba un poco realmente me terminó gustando me acostumbré acá dice crema para peinar selladora de cutículas puede ser que sea por eso que me deje esa sensación de pelo que tienen que ver las historias de instagram para entender cómo me dejaba el pelo quedé encantada así que bueno increíble quería mostrarles bueno si se los voy a mostrar y ya fue vamos a hablar de dos perfumes que me encantan primero que nada tenemos el angel muse es un perfume que ahora de ahora en más voy a utilizar para esas ocasiones que quiero llamar la atención que voy a ir a algún lugar todavía no salí porque estamos en cuarentena pero lo voy a utilizar para ese momento que diga yo quiero destacar yo quiero que me huelen y que me halaguen y quiero ser la number one que estoy diciendo bueno ya entienden a lo que me refiero este perfume es increíble ya tenemos reseña en mi canal se las voy a dejar como sugerencia para que lo vean huele a nutella huele a chocolatoso dulce intenso potente y la verdad la durabilidad que tiene me encanta si un perfume no me dura por más rico que sea la verdad me da muchísima pena haberme gastado la plata en un perfume que no me dure yo amo la duración odio tener que estar retocándome constantemente el perfume eso lo detesto y también detesto que al rato no se me huela yo me pongo como loca y esto yo me lo sigo liendo la gente me lo huele al paso de las horas me siguen diciendo quizá pasaron 8 horas de que tengo puesto este perfume y me dicen que rico perfume que tenés se huele se huele en el ambiente tiene una estela increíble así que me encanta es un perfume con mucha personalidad tiene una presencia increíble de patchouli así que si no te gusta eso ojo huele chocolatoso a mi saben que todo lo dulce me encanta todo lo que huele así comestible chocolate vainilla yo soy muy fan así que esto me encantó quería mostrarles este perfume que se viene una reseña muy pronto este perfume es de dolce gabbana se llama dolce garden me encanta me encanta si sos amante del coco y la vainilla huele a eso huele directamente coco y vainilla y con una durabilidad tremenda a mi me gustaba un body splash de victoria secret que se llama coconut passion si les gusta ese body splash y si son fan de ese body splash este perfume les va a encantar con la diferencia que el body splash me encantaba pero el aroma chicos no me duraba nada un suspiro yo entiendo es un body splash es así me había comprado la crema el perfume todo para aumentar la durabilidad el body splash pero la verdad que mucho no me duraba esto dura horas y horas y horas y horas y oles a coco y vainilla la presencia es más del coco lo que más se siente es el coco y vieron que por lo general los perfumes de coco y vainilla se huele más la vainilla que el coco en este caso es al revés me encanta lo amo ay tiene un olorcito a coco a hawaiian tropic a verano es re para el verano re primavera verano pero bueno tenía que demostrárselo porque desde que lo compré quedé encantada y lo compré a ciegas porque su set mi vendedora de perfumes me dijo ori para mí este perfume te va a gustar si te gusta el coco y la vainilla siento que es de tu estilo y dije bueno está bien lo voy a comprar y lo compré de 30 mililitros yo jamás compro un perfume de 30 mililitros pero por las dudas como no lo conocía dije ya fue como me arrepiento por dios lo bomba que es esto así que bueno se viene a reseña espérenla porque realmente lo vale es un perfume increíble les iba a mostrar los perfumes porque bueno el Angel Muse ya lo vieron ya saben que me encanta pero dije porque no si es un favorito y lo amo se destaca es mi número uno entre todos los perfumes pero este de coco y vainilla chicos también me encanta zarpado así que bueno son dos perfumes totalmente diferentes el de coco y vainilla es sutil pero chicos tiene una durabilidad increíble también así que bueno se los super recomiendo y ahora si gente los dejo tranquilos no sé de cuánto quedó el video espero que no se haya hecho tan largo y ahora sí sin más nada que decir nos vemos en la próxima chau chau chau